Lux 22 fue un evento de Lux Fight League celebrado el día 26 de mayo de este año con la pelea coestelar y la pelea estelar siendo peleas titulares y bueno vamos a platicar un poquito rápido sobre este evento que sucedió el día de ayer se inicia la cartelera con dos peleadores mexicanos Liborio Magic López contra Carlos Rugal Garduño y es Magic López quien se lleva la victoria por medio de una decisión dividida también llevándose así su primera victoria profesional de arte marciales mixtas en la segunda pelea de la noche dos peleadores mexicanos Hanna Ramos contra Hidari Sánchez esta pelea se la llevó Hanna Ramos por medio de un hermoso technical knockout en el tercer round después de una hermosa batalla el referee decide terminar la pelea dándole la victoria a Hanna Ramos y bueno fue una muy buena detención ya que bueno se le estaba viendo un mal estado a Hidari Sánchez entonces el trabajo de todo el referee es cuidar de la salud y de la integridad de los peleadores la tercera pelea de la noche también dos mexicanos Jonás el rifle Ortega contra Kevin Arreola aquí el rifle Ortega se llevó el combate de una manera rapidísima en el primer round por medio de un hermoso technical knockout conectando un izquierda directo al hígado de Arreola dejándolo completamente fuera de combate dándole así su segunda victoria profesional al rifle Ortega y ahora la cuarta pelea de la noche dos peleadoras mexicanas Nico Geraldo contra Zaracova esta fue una pelea bastante cerrada bastante controversial mucha gente estaba por el lado de Zaracova y bueno al final el resultado la pelea se la llevó Nico Geraldo por medio de una decisión dividida mucha gente no estuvo de acuerdo con este resultado sin embargo bueno cuando un resultado se va a decisiones y aparte la decisión es dividida se puede ir para cualquier lado así que bueno ni modo así fue este resultado en esta ocasión se le lleva a Nico Geraldo y fue una muy buena pelea la quinta pelea de la noche un peleador mexicano contra un peleador argentino el mexicano Román el gallo negro Córdoba contra Adriano Viedo aquí bueno yo vi una muy buena pelea al inicio vi que el argentino se la estaba llevando inició muy bien y bueno vi al mexicano un poquito abajo pero bueno fue de abajo para arriba fue subiendo muy bien su nivel fue mejorando y al final él fue quien se llevó la pelea por medio de una decisión dividida muy buena pelea y una muy buena victoria para el gallo negro y aquí les dejo una parte de la pelea que me dio un poquito de gracia pero hey es mejor hacer algo que no hacer nada en la sexta pelea de la noche el mexicano Kevin el prendido García se lleva la victoria contra el costarricense Roy Benavides por medio de una decisión unánime discúlpenme no tengo aquí unas partes de los videos más que de pura fotografía y bueno este fue el resultado la séptima y muy trágica pelea de la noche no lo digo por quien ganó o por quien perdió sino por como fue que se llevó el resultado se lleva la victoria Rafael El Perro Núñez por medio de una descalificación por un rodillazo ilegal de parte de César el demoledor Junior Vázquez al igual mil disculpas no tengo aquí videoclip solamente les dejo la fotografía del resultado la octava pelea de la noche un choque entre peleadores mexicanos César Vázquez contra Luis Lazy Boy Rodríguez siendo Lazy Boy quien se lleva la victoria anotándole una raya más al tigre siendo esta su treceava victoria profesional en MMA y solamente dos derrotas así que ojo no pierdan de vista a este guerrero la novena pelea de la noche un peleador mexicano contra un peleador argentino y un resultado impactante David León Mendoza en el segundo round finaliza al argentino Mauricio Dragón Nievas conectándole un tremendo recto de derecha llevándose la victoria por TKO así como también su séptima victoria profesional de MMA y ahora sí señores nos vamos a la pelea coestelar de la noche por el título del peso paja deluxe dos mexicanas se enfrentaron aquí en la reja Sala Killer Queen contra Dianita Reyes una pelea estipulada para cinco rounds sin embargo bueno los médicos decidieron detener la pelea en el round número tres debido a que bueno Dianita Reyes se veía en muy malas condiciones se le veía un ojo bastante cerrado entonces tuvieron que detener la pelea otorgándole la victoria a la Killer Queen así como también el campeonato del peso paja deluxe ahora sí nos vamos a la pelea más esperada de la noche la pelea estelar Sergio Draco Cosio contra el costarricense Edgar Cebollero Delgado por el título del peso ligero deluxe ojo aquí Sergio él era el campeón y discutido de peso ligero sin embargo no dio el peso al momento de los pesajes obviamente entonces sucedió algo similar a Charles Oliveira que no dio el peso y bueno fue a pelear pero bueno si el ganador era el costarricense él se iba a convertir en el nuevo campeón pero si Draco ganaba solamente iba a llevarse la victoria y el título se iba a quedar vacante en esta división y pues bueno así fue el resultado Draco se llevó la victoria un dominio completo contra el Cebollero en el primer round y justamente a un segundo de terminar este round el Draco conecta un tremendísimo upper sobre el Cebollero y lo manda a la lona de nuevo y el referee se intervino aquí y detuvo la pelea y el victorioso obviamente fue Draco convirtiéndose en automático el nuevo contendiente por el título de peso ligero de Lux tremendísimo el evento que vimos ayer en Lux Fight League de verdad que es un orgullo ver que los hermanos mexicanos estén ganando estén triunfando pero también da mucho orgullo ver que hermanos hispanos o hermanos latinos entren a esta organización o a cualquier organización de MMA y estén buscando ser mejores y bueno no hay nada más que desearles lo mejor a todos y cada uno de ellos y que triunfen y que lleguen mucho más lejos de lo que ellos están esperando les recomiendo gente sigan las páginas de Lux sigan sus eventos son muy buenos eventos son eventos mexicanos créanme que les va a gustar lo van a disfrutar y no se vayan a perder el siguiente evento que viene el próximo mes Lux 23 el día 27 de junio no se lo pierdan mi gente va a ser en la ciudad de Puebla déjame aquí tus comentarios a ver si te gustó este video saludos rosa